Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a la séptima sesión del seminario del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la UB. Esta tarde nos encontramos en este querido seminario Metáforas Biológicas y Producciones de Disidencia Sexual para Entender el Virus, impartido este seminario por el doctor en bioquímica, biólogo y activista de disidencia sexual, el doctor Jorge Díaz. Y les comento que esta y todas las otras sesiones, además de estar siendo transmitidas por el Facebook de la facultad, van a quedar grabadas en el canal de YouTube de la Universidad de Valparaíso para que puedan estar accesibles a quienes quieran revisarlas. Y le doy el paso entonces al profe, para que tengamos una excelente sesión. Hola, muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos, a todas y a todos quienes nos están escuchando en esta tarde pandémica, pero ya en el inicio de la primavera en Santiago, al menos. Quería agradecer a todas las personas que han escuchado y han participado de este seminario que se ha realizado de manera abierta desde este doctorado en estudios interdisciplinarios, un espacio que me ha gustado mucho, participar sobre todo en este contexto de la pandemia que nos llamó y que de alguna manera nos convocó a unirnos entre distintas disciplinas. Yo vengo del área de la biología y creo que es muy importante cuando se pueden hacer estos cruces entre la biología, el mundo social, la investigación universitaria, que no necesariamente tiene que ver con la ciencia, pero sí poder establecer estos pasos comunicantes, sobre todo a través de estos conceptos de la biología, que son tan importantes porque siempre, además de ser descriptivos, también siempre evidencian un proceso. Creo que los conceptos biológicos siempre tienen un movimiento y ese movimiento creo que les permite a su vez moverse con otros espacios del mundo social. Me gusta siempre decir que la biología no le pertenece a los biólogos, la biología es un relato que nos pertenece a todos y a todas y que tenemos que saber apreciar y compartir. Hoy día en esta sesión, voy a compartir la pantalla, vamos a hablar un poco más acerca de la inmunidad. Vamos a entrar en los conceptos que hemos estado discutiendo de alguna u otra manera en este seminario, pero vamos a enfocarnos en entender, quizá a través de las relaciones de la ecología, las relaciones que tienen que ver con cómo las especies se vinculan con su entorno y también despejar ciertas dudas sobre el mundo de lo microbiológico o el mundo de lo vírico como un mundo necesariamente negativo, que siempre enfermedades al ser humano. Replantear nuestras nociones generalmente de lo que significa, empieza mucho la expresión del self y el non-self. El self es una palabra en inglés que significa lo propio, y el non-self es lo que está fuera de ti. Y en esta correlación entre el self y el non-self, entre lo que eres y lo que está fuera de ti, es donde se generan las ideas de la inmunidad, que es la manera en que nosotros respondemos a los estímulos que vienen externos a nuestro cuerpo, para poder de alguna u otra manera recepcionar estos estímulos y generar una respuesta frente a este estímulo. Y este estímulo en este caso puede ser por ejemplo un patógeno, un virus o una bacteria. Esta relación entre el self y el non-self, entre la dentro y el afuera, es una relación que está mediada por una membrana, y esta membrana tiene siempre cierta porosidad. Quiero en esta sesión hablar acerca de esas porosidades de la membrana biológica entre una dentro y una afuera. Ese va a ser el tópico de esta sesión. Como siempre voy a partir con este primer esquema, que es un esquema que nos habla desde el lugar donde vamos a iniciar esta discusión, que son estas teorías de alguna u otra manera de disidencia sexual, que nacen del conjunto de muchas otras disciplinas en la sociedad. Surgen de esta intersección, como en esta teoría de los conjuntos que alguna vez estudiamos en el colegio, surge de estos conjuntos con por ejemplo la cultura popular, las prácticas artísticas, quizá una de las más grandes intersecciones es el feminismo, quizá el feminismo más que una intersección es la base constitutiva de una teoría de disidencia sexual, pero también nos interesa mucho vincularnos con la biología y la ciencia, que es el área en la cual yo me he especializado en mi formación, porque también siempre ha existido un prejuicio muy grande entre la relación entre biología y biología y sí. Y es cierto que también la biología ha servido, el discurso hegemónico de la biología, ha servido muchas veces para promover un castigo y una discriminación a ciertas corporalidades, como las corporalidades que no se asocian a esta idea de normalidad, que es una idea también construida desde una idea de naturaleza, que a la luz de las redefiniciones del género, del sexo y de las nuevas investigaciones, tenemos que replantear estas nociones. Estas nociones se replantean, pero es necesario que también habitemos este espacio de lo biológico, aunque, como les digo, es muy comprensible esta crítica a la ciencia de lo biológico, porque siempre lo biológico ha sido lo que ha determinado lo que no es natural, lo que no es esencial. Y en ese declarar lo no natural, lo monstruoso, lo que no cumple con los cánones, ha permitido discriminaciones, castigos y expulsiones del dominio del conocimiento a muchas corporalidades. Entonces, aquí tengo esta membrana que les presento. Esta membrana es la membrana nocteplasmática que está en todas nuestras células. Pensemos la membrana en su dimensión más simbólica, pero también pensemos la membrana en su dimensión más somática, más biológica, más encarnada. Podemos pensar también nuestra piel, por ejemplo, como una membrana. Nuestra piel es la membrana que nos relaciona con el mundo exterior, que es lo que está por fuera de esta membrana. Pero a su vez también cada célula tiene una membrana plasmática, las células animales, las células vegetales, las células bacterias, también tienen una membrana, algo que los separa del exterior. En esta relación entre el exterior es muy importante entender qué es este exterior. Podemos ocupar palabras como medio ambiente, podemos ocupar palabras como extracelular, o podemos ocupar palabras como mundo, por ejemplo. Vamos a discutir algunas de estas palabras en relación, sobre todo, a ciertas teorías que toman a la biología como base fundamental de su filosofía, como las teorías, por ejemplo, de la autopoiesis, de Humberto Maturani y Francisco Varela, dos biólogos chilenos, que hicieron también esta intersección entre el mundo de la ciencia y el mundo de la filosofía, para repensar a los organismos vivos. ¿Qué es un organismo vivo? Una pregunta más bien biológica, molecular, pero que también tiene ciertos componentes de la filosofía, de la ontología del sujeto, de su desarrollo. Entonces, con esta primera imagen de esta relación entre la membrana, vamos a recordar entonces lo que hemos conversado otras veces, que es que la inmunidad se entiende entonces como esta respuesta de lo que está por fuera de nuestro organismo. El año 1956 se publica este libro, que de hecho tiene por título Self and Non-Self, escrito por Sir Macfarlane Burnett, y en este libro, por primera vez, que se publica, como les decía, el año 1956, se habla acerca de la relación entre el antígeno y el anticuerpo, y que es la relación que generó la formulación entre lo propio y lo no propio, entre el Self y el Non-Self, para entender entonces esta relación. Cuando hablamos de antígeno, nos referimos a cualquier microorganismo, bacteria, molécula, que está por fuera de nuestro organismo y que entra a nosotros. Este antígeno, hay una correlación, que también lo hemos conversado en otras veces, una correlación entre el antígeno y el anticuerpo. El antígeno entonces es ese organismo, o esa molécula, o ese alergeno, o claro, una macromolécula, o una bacteria, particularmente, que ingresa a nuestro cuerpo, el antígeno, y nuestro cuerpo, como no es parte de su funcionamiento cotidiano, lo va a reconocer como un agente extraño. Y como lo va a reconocer como un agente extraño, lo que quiere es, en este lenguaje de la guerra, que es el lenguaje que utiliza de alguna u otra manera la inmunidad, quiere atacar a este, por ejemplo, pensemos una bacteria, que quiere atacar a esta bacteria para destruirla, porque esta bacteria se va a reproducir en nuestro cuerpo y va a causar daño. Entonces, nuestro propio cuerpo va a generar estas moléculas, para, como se ve aquí en el esquema, por ejemplo, pensemos que es una bacteria en nuestro cuerpo, genera estas moléculas que se llaman los anticuerpos, para marcar esta bacteria, y que después esta bacteria pueda ser destruida. Todo esto también va a ser repensado a la luz de las nuevas concepciones, quizás, de la inmunidad, porque tenemos que estar conscientes que todo este lenguaje de la inmunidad es un lenguaje que se genera post Segunda Guerra Mundial, y de hecho hace mucho sentido para entender estas ideas del ataque, de la resistencia, de la memoria para el ataque, y que está muy relacionada con lo que nosotros hemos hablado en sesiones anteriores del sistema inmunológico. Aquí les quiero recordar de manera bastante general cómo el cuerpo responde frente a una infección, como por ejemplo la infección del coronavirus. Y con esto vamos a quedar aún más claros y claras sobre esta relación entre lo que está dentro de nuestro cuerpo y lo que está fuera de nuestro cuerpo, cómo se generan estas relaciones entonces entre el self y el non-self. Nuestro cuerpo reconoce, por ejemplo, como dice acá en la primera parte del esquema, a un virus como un sistema extraño, como un agente patógeno, como un agente que no pertenece a los sistemas, por ejemplo, y que dentro de estos sistemas puede causar alguna especie de daño, algún desequilibrio. Hay una palabra que se utiliza mucho en el lenguaje, en la biología, que es la palabra homeostasis, y que significa equilibrio. Cuando hay un equilibrio dentro del sistema, en general, es cuando no hay patologías. Y las patologías se producen en general por la pérdida de este equilibrio entre el funcionamiento interno, de los distintos sistemas y los distintos órganos, y o la relación con un exterior que genera un ataque a esta misma idea de homeostasis. Entonces el coronavirus va a ingresar a nuestro cuerpo, nosotros sabemos que tiene estas coronas, con estas coronas se une a los receptores, e inicia su proceso de infección. Pero como este coronavirus es un antígeno, existen ciertas células en nuestro cuerpo, que se llaman linfocitos, que popularmente son más conocidos como los glóbulos blancos. Nosotros sabemos que la sangre está constituida de elementos figurados, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y los trombocitos, y el suero en general, o lo que se encuentran los minerales, hay una concentración en general de sodio, de cloruro de sodio al 0,9% en el suero que tenemos todos, que pasa por nuestra sangre. Entonces en nuestra sangre tenemos en general este tipo de células, como serían los glóbulos blancos, y estos glóbulos blancos son los que van a producir los anticuerpos, en esta relación antígeno-anticuerpo, como lo que les he mostrado acá. Aquí tenemos el antígeno, por ejemplo, la bacteria, y aquí tenemos el anticuerpo, que es el que va a producir este linfocito, que está en la sangre, y que es parte constituyente de este tejido, que es la sangre. Estos anticuerpos lo que van a hacer es dos cosas. Van a marcar el coronavirus, para que después pueda venir otro tipo de glóbulo blanco, que se llama macrófago, y se trate de comer todo este complejo antígeno-anticuerpo. Este macrófago va a tratar de degradarlo, de comérselo y degradarlo, romperlo, hacer lisis, generar una destrucción de este complejo. O también lo que puede hacer es que, al tapar los espacios de unión del virus, con los receptores que hay en la célula, impide entonces que este virus infecte. ¿Por qué no? Porque se genera un impedimento físico. Este coronavirus necesita, es como una llave, yo hablaba anteriormente del modelo llave cerrada, es como una llave, el coronavirus que tiene en su corona, tiene la llave, y en nuestro cuerpo están las cerraduras. Entonces este coronavirus entra como una llave, se une a la cerradura, y puede entrar a la célula. Cuando el anticuerpo se pone en la corona del coronavirus, este coronavirus no puede entrar, porque está tapado por este, su llave está tapada, por este anticuerpo, que genera nuestro propio cuerpo. De esa manera entonces, es como se entiende, desde el lenguaje de la biología, como se entiende el proceso de inmunidad. La generación entonces, de esta inmunidad, que nosotros le vamos a decir en este caso, una inmunidad humoral, porque es una inmunidad que está en la sangre. Entonces tenemos esta idea del antígeno, el anticuerpo, y cómo este cuerpo, porque de ahí vienen las palabras, responde frente a este proceso de infección. Aquí de hecho les presento nuevamente, esta idea que les decía, que tenemos el coronavirus, y aquí tenemos unas proteínas particulares del coronavirus. El coronavirus es un virus bastante simple, es un material genético, que es RNA, y está envuelto, por una especie de cápsula, muy sencilla, donde existen las coronas, que son las proteínas Spike. Esta proteína Spike, es la proteína, que podríamos decir la llave, que permite el ingreso. Entonces tiene que unirse aquí, con un receptor, y una vez que se une con este receptor, permite la entrada y la infección. Hay gente que, por ejemplo, tomando esta misma idea, quiere proponer una terapia con anticuerpos. Es decir, tener los anticuerpos, anti, por ejemplo, este receptor, cosa que este anticuerpo, entre, se una al receptor, y el coronavirus, no puede entrar, porque ya está la cerradura ocupada, por un anticuerpo. Esa es, por ejemplo, una de las maneras que se podría hacer, o también una de las maneras que se está buscando, por ejemplo, con algún tipo de vacuna. Es decir, bloquear, en ingreso del virus, al cuerpo. Eso podría ser un tipo de terapia. Se ha utilizado bastante, en otros contextos, como el cáncer, también se está usando, harto, la terapia de anticuerpos, porque se bloquean ciertos receptores, y al bloquear los receptores, no puede, entonces, existir esta interrelación. Y esta interrelación, finalmente, es la que genera, después, todos los problemas en el cuerpo, porque este virus ingresa al cuerpo, y lo piratea, piratea tus células, para generar más copias del mismo, del mismo virus. Esto nos habla, de alguna u otra manera, entonces, de la generación de una homeostasis interna, interna de los organismos, las células, también, y su relación con el medio ambiente. Frente a estas, estas discusiones, de lo que estamos exponiendo, es muy interesante, que por ejemplo, en esta tabla, podemos ver distintas etapas claves, en las teorías del reconocimiento inmunológico. Vamos a ver que, desde 1891, donde existen las primeras teorías, por ejemplo, sobre la llave cerradura, de la especificidad de los anticuerpos, que es lo primero que les he ido comentando, esa es como la primera noción básica, de la generación de un ideario, de la inmunidad, de lo que está por fuera de ti, y cómo eso que está por fuera de ti, puede ingresar a tu cuerpo. La inmunidad también ha sido tratada, desde los ámbitos de la filosofía, desde los ámbitos de la biopolítica, particularmente, para poder entender, que no solamente es una relación, del cuerpo con el medio ambiente, sino que también entre los cuerpos. Los cuerpos también son inmunitarios unos de otros. Y eso a mí me parece muy interesante, también en la discusión, de las teorías feministas, que por ejemplo hablan, que el otro siempre es el que te construye, el que te constituye. Uno no se constituye de manera sola, sino que se constituye, a través de un otro, que te genera también. No existe esta inmunidad completa. La teoría, hay una de las teorías, que es muy importante, del año 89, que es la teoría que habla del sistema inmune, como un sistema autopoyético. Yo la marqué acá, porque es la que me interesa comentarles ahora, porque a diferencia, de lo que recién les entregué, como información, de la relación entre el linfocito, y el anticuerpo, y el coronavirus, y su relación inmunitaria, aquí hay un sistema que quiere pensar, de quizás de otra manera, esta relación con el exterior. Y es un reconocimiento inmunológico, generado por este biólogo chileno, Francisco Varela. Entonces tenemos nuevamente esta relación, entre lo que está por fuera, esta es una imagen que me gusta mucho, porque creo que nos ayuda mucho a entender, esta relación entre lo non-self y el self. y es la idea de autopoyesis. ¿cuál es la gran zona? Sí, bueno, y el doctor es, yo voy la palabra, aquí, y, rescaté un, él explica, y él se hizo su doctorado, el Lookal, llegó a Chile, y comenzó a hacer clases de biología, en la Facultad de Medicina, y un alumno le preguntaba acerca del funcionamiento de los seres vivos y a partir de esa pregunta sobre el funcionamiento de los seres vivos, él quiso darle una respuesta junto después con Francisco Varela, que fue su estudiante y después fue su colega en el trabajo, darle una explicación a esta construcción de los seres vivos. Dice él, empecé con la pregunta el 60 y la contesto al final del 63. Me doy cuenta de que lo que pasa con los seres vivos refiere a todas las moléculas que lo componen se producen ahí, entran y salen moléculas, formando un remolino de producciones moleculares. De esta manera las moléculas que se van produciendo anticipan la producción de las mismas clases de moléculas, constituyendo una unidad discreta. Y eso es a lo que yo llamo la autopoiesis. Si se dan cuenta, acá tenemos nuevamente, este es un esquema sencillo de lo que significa la autopoiesis, que es la manera de cómo entendemos la relación de los seres vivos y cómo se construyen los seres vivos, cómo se constituyen y cómo se mantienen. Y si se dan cuenta, aquí nuevamente tenemos la idea de la membrana y los límites, los boundaries. Límites y la membrana. Y dentro de esta membrana entonces tiene que llegar materia y energía. Una vez que ingresa esta materia y esta energía, se genera entonces un sistema cerrado, que lo que va a hacer el sistema cerrado es que va a permitir la autoproducción de ese propio flujo de materia y energía. Esa energía y esa materia que entra, a su vez después, tiene que ser procesada y mantenida. Mantiene límites dinámicos y produce a su vez los metabolitos que permiten que se constituyan. Hay todo un sistema que tiene que ver con el network, con la red metabólica. Estos son conceptos que quizá son bastante generales y al mismo tiempo específicos, que eso es lo interesante, porque hablar de metabolismo es un concepto muy amplio, es muy general, pero a su vez también es muy específico de ciertas áreas del conocimiento. En general, hay que entender el metabolismo como las diferentes reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo, dentro de las células, que tienen que ver con la transferencia de la energía. Cómo la energía se va moviendo dentro de nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que la energía y la masa va moviéndose y está esta primera ley, ¿no es cierto?, de la termodinámica, que la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Es decir, lo que fue de un lado se transformó en otra cosa. Lo que quieren explicar Maturani y Varela con su idea de la autopoyesis es justamente esto, que esta materia que ingresa a este sistema, luego se va a autosustentar dentro de este sistema vivo a través de las relaciones metabólicas, catabólicas, a través de relaciones que van a sostener esta energía obtenida de estos nutrientes que vienen del exterior, y a su vez van a ir sosteniendo un sistema de autoproducción. Porque autopoyesis, de alguna u otra manera, quiere decir algo que se autoproduce. Aquí el principal problema, o no problema, sino que una de las principales preguntas que quizá podríamos hacernos, es que ya entendemos que dentro del sistema se genera esta autoproducción. Pero ¿qué pasa con el exterior? ¿Cómo viene y cómo ingresa? ¿Y cómo es esta relación del sistema con lo que está por fuera del sistema? Porque podemos entender que una vez que ingresa la energía o la materia al sistema, pensemos energía y materia como, por ejemplo, alimentarnos, un alimento, o una planta cuando uno le entrega agua y luz del sol, la planta genera su propio nutriente, genera hidratos de carbono, a través de gracias a que produce fotosíntesis, para poder alimentarse. Entonces, pensemos de esa manera esta energía y esta materia, en todos los seres vivos, por eso hablamos de seres vivos, porque también una planta no le entrega ciertos nutrientes, y esta planta va, entonces, solamente ella mantenerse. ¿Cómo es esta relación con lo que está por fuera? ¿Cómo ocurre? Sabemos que se está autoproduciendo. Pero al parecer, al ser autoproductivo, tendría cierta tendencia a ser autónomo, completamente autónomo de lo que está por fuera. Esas son las preguntas que después se comenzó a hacer Varela, y fueron las preguntas que lo relacionaron más directamente desde esta teoría general de los organismos hacia una teoría sobre la inmunidad. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, el self y el non-self, es una relación de acoplamiento con el mundo. Si no existe este primer acoplamiento con el mundo, pero también vamos a hablar ahora a qué nos referimos cuando hablamos del mundo, porque en general hemos hablado de extracelular, de medio ambiente, pero ¿qué pasa con el mundo? Es la generación del sistema inmune, del inmunológico, pensado de manera más ontológica, biológica, pero también con la filosofía de los sistemas en general. También tiene esta capacidad, estas teorías de Maturán y Varela, de ser teorías lo suficientemente amplias que aparcan gran cantidad de los seres vivos. Eso es muy importante destacar. Los organismos entonces son fundamentalmente un proceso de construcción de una identidad. Dice Varela, aquí yo traje tres, uno, dos, tres, cuatro, cuatro apuntes que nos permiten ir entendiendo esta relación de la generación del organismo con su exterior y su negociación, ¿no es cierto? Entre el exterior y el interior. Son principalmente los organismos procesos de construcción de identidad. Sabemos que también después ahí podemos entrar en toda la discusión sobre la identidad sexual, por ejemplo, que algo de mí me parece siempre muy importante, apasionante y necesario de discutir. Que también, por ejemplo, nuestra identidad sexual, nuestra identidad de género, es una negociación con eso que está por fuera de nosotros y de nosotras, y nosotros tenemos que hacer una negociación de cómo hay ciertas normas sociales y las vamos a transgredir o las vamos a sostener. De alguna u otra manera, también esto habla acerca del consciente y del inconsciente. Cómo hay una cierta subjetividad que es la respuesta entre mi sensación, mi experiencia como ser viviente, y las normas que la sociedad me dice que tengo yo que codificarlas. Cómo yo tengo que codificar este deseo. La sociedad dice que hay una cierta... Y a eso, a esta negociación entre tu identidad y las reglas que la sociedad dictamina, es lo que nosotros, en la negociación de esas dos cosas, de esta relación del cuerpo viviente con la sociedad, es lo que nosotros le vamos a denominar la subjetividad. Eso es la subjetividad. La negociación que existe entre nuestra realidad como seres vivientes y el outside, lo que está por fuera, el non-self. Cómo hacemos esta negociación. Y ahí se van a generar entonces subjetividades normativas, que es la que generalmente crea la sociedad, o subjetividades que nos adaptan a esa normatividad y generan culturas, que es lo más importante. Dice entonces después Varela que esta identidad emerge del organismo, que proporciona lógica y mecánicamente el punto de referencia para un dominio de interacciones. Entonces tenemos el organismo como generación de identidad, pero esta identidad tiene que generar interacciones, interacciones con lo que está por fuera de esta relación. Él define el mundo como el conglomerado de significaciones que el organismo ha dado a lo externo a él. El mundo es lo que está por fuera de nosotros, pero que nosotros podemos codificarlo, que es parte nuestro, por eso es nuestro mundo. El medio ambiente, en cambio, es aquello que un tercero puede ver fuera de nuestro organismo, pero que para este no dice nada. Un medio ambiente en general no dice nada. Es un lugar en el que uno no está, pero no es parte tuyo, entonces es un medio ambiente. El medio ambiente, sin embargo, donde uno se relaciona, puede volverse un mundo para que tenga que ver con el organismo. Entonces, nuevamente, esta idea de lo que está por fuera, el non-self, en general, puede ser el medio ambiente. Puede ser donde nos desenvolvemos, donde se desenvuelven las células, donde se desenvuelven los organismos. Sin embargo, hay que hacer propio ese medio ambiente. Y para hacer propio ese medio ambiente tiene que haber un tipo de interacción con ese medio ambiente. De este tipo de interacción con ese medio ambiente se genera lo que se conoce como el mundo. Porque el mundo es ese medio ambiente que está por fuera tuyo, pero que tú lo hiciste parte de ti. Es la idea básica para el acoplamiento y para la generación de tu propio sistema. Dicha creación del mundo genera otro concepto, dice Varela, que es el concepto de acoplamiento estructural. Entonces, ¿cómo se generan estas relaciones? Ya no es, si se dan cuenta, en el modelo de la inmunidad, lo que veíamos todo el rato era un modelo del ataque de un organismo que está entrando y nuestro cuerpo tiene que buscar formas de cómo expulsar, destruir, generar memoria para atacar a esto que está por fuera. Sin embargo, esta es otra noción de la relación con el self y el non-self que tiene que ver con un acoplamiento estructural. No tiene que ver con una guerra, no tiene que ver con un ataque. Sin embargo, se dan cuenta que son lenguajes que son utilizados para hablar acerca de la inmunidad. En este caso, en este caso de las discusiones de Varela, él propone esta idea de un acoplamiento estructural y que quizás estos problemas de desequilibrio de estos acoplamientos, cuando este mundo deja de ser mundo y vuelve a ser medio ambiente, es decir, no tiene significaciones sobre ti, se pierde este acoplamiento, por tanto, se pierde entonces esta relación de equilibrio con un mundo y por tanto, se pueden generar situaciones mucho más patológicas y más complejas. Las habilidades de transformarse de acuerdo con los cambios en el ambiente exterior es lo que nosotros consideramos de alguna u otra manera el acoplamiento estructural. Entonces, en esta propia idea de la membrana como lo que divide, como lo que separa, pero también como lo que permite cierta porosidad, si ustedes se dan cuenta que hay muchos canales que permiten que algunas moléculas, pensemos, que algunos componentes del extracelular puedan entrar, puede ser, porque hay aquí una membrana, un canal que permite la entrada de ciertos organismos o los que están afuera. Se pensó por mucho tiempo que la membrana era de la membrana celular, particularmente, cuando estoy hablando de membrana en esta última diapo, me refiero a la membrana celular, se pensó por un momento que era muy rígida y que no permitía muchos cambios con el medio ambiente, que no era muy porosa. Sin embargo, ahora se ha generado de hace muchos años y es el concepto que más se ocupa para hablar de membrana, un mosaico fluido, porque aquí vemos, de hecho, que está construido por fosfolípidos, que son lípidos, que son grasas, los lípidos son las grasas, que permiten cierto movimiento y cierta posibilidad de liquefacción, que se muevan. estas membranas lipídicas entonces son las que permiten la interrelación del adentro con el afuera. Yo aquí pongo una frase del poeta Rimbaud que él dice yo soy el otro. Entonces, es esta misma idea del acoplamiento estructural. Y las teorías feministas también dicen que nosotros nos construimos a partir del otro, que el otro es el que llama a nosotras una respuesta frente a la presencia de ese otro. Hay otro filósofo que se llama Levinas, Emanuel Levinas, que dice que en el rostro del otro nosotros encontramos las respuestas éticas frente a los problemas de la sociedad. Entonces, nuevamente, esta relación de la membrana de la dentro y de la afuera se multiplica en sus distintas etapas desde lo microbiológico y lo inmunitario pasando también por los mecanismos de acoplamiento estructural de la conformación del ser vivo, pero también con las teorías del feminismo y del otro, de la subalternidad, que explican también las relaciones de construcción de cada uno de nosotros como sujetos, como individuos, como cuerpos, como cuerpas, con el mundo, en este caso. Pero si se dan cuenta de este lenguaje todavía aquí tiene un lenguaje que tiene una cosa muy ascética, el non-self, algo que ni siquiera es nada, es algo que está afuera, que no es yo, que no es propio. Me parece que es importante entonces en este punto entrar a discutir estas distinciones entre lo propio y lo no propio en relación al mundo de lo microbiológico, porque lo que nos tiene ahora en esta pandemia es un virus, que es un virus, como lo hemos discutido anteriormente, ni siquiera podríamos considerarlo como un agente propiamente tan microbiológico como una bacteria, porque un virus ni siquiera está vivo, un virus necesita de las células de su hospedero para reproducirse. En cambio, por ejemplo, una bacteria o un hongo puede sobrevivir sin que tenga que estar necesariamente colonizando a una célula, por ejemplo. Es importante en esta distinción entre lo propio y lo no propio, ¿qué sería lo propio de nosotros? ¿Qué sería lo propio de lo humano desde un punto de vista de lo biológico? Aquí lo que se ve es una lámina donde está en los intestinos nuestros intestinos y se ven la gran cantidad de bacterias y microorganismos que existen en este intestino. ¿Cuánto de nosotros es entonces humano? El microbioma es el conjunto de microorganismos, las bacterias, los virus o los hongos que habitan en nuestro organismo, que son parte de nuestro organismo. Virus, bacterias y hongos que nos constituyen como seres humanos y que viven con nosotros. Si por ejemplo quisiéramos como dice acá, por ejemplo, si en un esquema tomando el cuerpo como referencia, por ejemplo, de todas las células que tenemos, la cantidad de células humanas alcanzaría a cubrir menos que una pierna. de hecho aquí, por ejemplo, si aquí pensemos este esquema, tenemos una figura humana, pero que siempre es masculina, a mí siempre llama la atención también esta relación con los esquemas biológicos, siempre ocupan a esta figura universal que es el hombre, porque esto quiere representar a todas las personas en un mundo, pero siempre tiene unas características siempre de hombre, delgado, aunque no tenga genitales, tiene una silueta masculina. Si quisiéramos tomar todas las células que existen en nuestro cuerpo y organizarlas por células humanas realmente tal, y por células del ambiente microbiológico, del microbioma, es decir, de células que son bacterias, virus y hongos, alcanzaríamos con suerte a una pierna a ser solamente células humanas y todo lo demás serían células microbianas. Sí, por otro lado, quisiéramos ver los genes que tenemos en nuestro cuerpo y quisiéramos separar solamente los genes humanos de los genes del microbioma, porque a su vez todos estos organismos tienen genes, de hecho, o material genético, digamos, por ejemplo, el virus que no sabemos si no está vivo, no está vivo ni no está no vivo, es una transición, sí tiene material genético, el virus sí tiene material genético, a pesar de que no cumple con ninguna de las normas básicas de un microbio o del concepto de la célula, sí tiene material genético. Si hiciéramos un mapeo de todos los genes que tenemos en nuestro cuerpo, alcanzaría con suerte a la mitad de un pie, a ser solamente los genes que tenemos nosotros, los genes humanos. Y todos los otros genes que son parte de nuestro cuerpo, son genes que provienen del microbioma. Por tanto, la pregunta que surge al ver este tipo de láminas y al hacer estos análisis es qué es realmente humano en nuestro cuerpo. Si somos, como dice acá, un tercio, solamente un tercio de nuestras células de nuestro cuerpo son humanos y sólo el 10% de los genes que tenemos en nuestro cuerpo son humanos. entonces es interesante a la luz de este tipo de información porque nos pone en cuestión la idea de lo humano y la idea de que los microorganismos como las bacterias, los virus y los hongos son agentes que están por fuera de nosotros y que nos causan enfermedades. Hay muchos que sí nos causan enfermedades, pero hay muchos también que posibilitan la vida. Entonces es importante para mí en este seminario despejar estas dudas y trabajar por una biología que no sea esencialista ni que sea binaria y que repiense este tipo de categorías por ejemplo a la luz de las investigaciones en inmunidad y en microbiología. De hecho, por ejemplo, como dice acá en el intestino existen más de mil especies de bacterias conocidas, mil especies distintas de bacterias en nuestro intestino y estas bacterias son fundamentales para la nutrición, para nuestra nutrición. Sin estas bacterias no podríamos nutrirnos de la manera en la cual lo hacemos. Algunos de estos ejemplos lo había presentado la clase pasada que fue hace dos semanas pero quería volver a reforzarlo porque me parece que es muy fundamental explicitar este tipo de información que va a poner entonces en cuestión qué hablamos de humano cuando decimos humano. Tenemos distintos tipos de microorganismos que van a permitir muchas cosas distintas aquí tenemos por ejemplo en la piel en la boca en el tracto urogenital y en el tracto digestivo donde está la mayor cantidad de microorganismos con microorganismos y con microbiota más bien estamos hablando entonces de los vírulas bacterias y los ojos aquí por ejemplo está este esquema que también lo mostré hace un la clase anterior donde se ven por ejemplo los órganos que generan los sistemas sistema digestivo sistema respiratorio sistema inmune y tenemos el microbioma que es invisible porque no se ve pero si uniéramos así tendríamos la relación entre por un lado los sistemas del cuerpo y por otro lado el microbioma todos los microbios que nos constituyen cada uno de estos microbios y estas bacterias virus tienen distintos funciones dentro del cuerpo por ejemplo en la nariz tienen la la función de la formación la producción de moco y también la producción de ciertos agentes antimicrobianos entonces es interesante porque también generan antimicrobianos algunos microorganismos generan para que otros microorganismos no entren a nuestro cuerpo en la boca por ejemplo asisten la digestión en el colon permiten la digestión por ejemplo de carbohidratos en los órganos sexuales mantienen el pH y la producción de ciertas bacterias que también siempre vivimos en las bacterias con un cierto tipo de equilibrio también cuando ese equilibrio se pierde es cuando comienzan las infecciones entonces de alguna otra manera ¿qué es lo que tenemos dentro de nosotros? y de nosotras lo que podríamos decir aquí hay un esquema que yo lo marqué lo voy a después ahora que va a ver sé que lo marqué porque inicialmente dice por ejemplo esta noticia dice la verdad sobre la microbiota en el intestino no hay flora sino un zoo y eso yo lo marqué porque no es un zoológico un zoológico es una es una versión muy antropológica y también muy carcelaria pero que podríamos pensar como una ecología es decir como las relaciones que existen entre las distintas especies en un espacio determinado siempre perdón siempre tenemos la idea de lo ecológico como lo que está por fuera de nosotros y nosotras los bosques las relaciones con la tala el acortamiento de ciertas barreras geográficas que tenemos con ciertos animales cuando se ha ido acortando por la deforestación por ejemplo tenemos toda idea de la ecología como algo que está por fuera pero tenemos que también pensar las ecologías como parte de nuestro mismo self entonces aquí estoy entregando pistas para discutir esta primera noción que comentamos que era lo non-self por ejemplo una bacteria porque está por fuera de nuestro organismo y nos va a hacer daño claro hay bacterias que nos van a hacer mucho daño esto no es negar el componente patológico que tienen los microorganismos sino que es entender que no todos los microorganismos generan este tipo de enfermedades y que de hecho nosotros y nosotras mismos somos ecologías vivas entonces este non-self este self perdón queda en discusión queda en suspenso porque ¿qué es el self? si somos a su vez un tercio de células humanas y todo lo otro no son células humanas entonces ¿qué es lo que define lo humano desde el punto de vista de lo biológico por ejemplo? también marqué esto porque siempre también los esquemas tienen esta pareja y tienen este componente como de acoplamiento heterosexual que también me parece que tiene que ser revisado a la luz de los cambios en la sociedad ya los esquemas no pueden hablarnos de zoológicos cuando son ecologías y tampoco pueden siempre establecer a las parejas como heterosexual heterosexuales como el órgano como la máxima representación las ecologías generan entonces relaciones algunas de estas relaciones son por ejemplo las relaciones de mutualismo las relaciones de competencia las relaciones de comensalismo el parasitismo la depredación y la simbiosis aquí le pongo seis ejemplos de relaciones ecológicas nuevamente les repito que la idea de una ecología es la relación que se da de distintas especies y organismos con un espacio determinado con un espacio físico determinado entonces son las distintas especies y el espacio físico pero no solamente las especies y ese espacio físico sino las relaciones que se van a dar entre las especies y el espacio físico pero también las relaciones que se van a dar entre las especies inter-especie especie lugar y especie especie las posibilidades de relación que van a ocurrir y también las relaciones que van a ocurrir entre los mismos espacios que a su vez construyen otro tipo de ecologías una de las relaciones que por ejemplo siempre hemos tenido muy presentes en toda la vida sobre todo en la vida occidental y también es una de las relaciones ecológicas que sirvió por muchos años para explicar la evolución humana tiene que ver por ejemplo con la competencia tiene que haber esto tomando en relación ciertas ideas de la economía que es uno de los presupuestos que utilizó Darwin el biólogo investigador que generó su teoría de la evolución que las necesidades de los individuos son infinitas pero los recursos son limitados entonces al ser los recursos limitados tiene que existir cierta competencia por los recursos porque no le va a llegar a todos en esta sesión quiero traer también como ya la he mencionado en otras veces a una bióloga que no sé si tiene el mismo su teoría ha tenido la misma difusión y divulgación que la teoría Darwin que es Lynn Margulis que ella habla acerca de la simbiosis que es la simbiosis lo que permite la evolución y no la competencia y la simbiosis es la relación íntima entre dos especies para la formación de una tercera especie por ejemplo los líquenes los líquenes son organismos que surgen de la simbiosis entre un hongo y un alga ahí están los nombres del hongo y la alga y se genera o una cianobacteria entonces la unión entre un hongo y una alga o un hongo y una cianobacteria un hongo más una alga que cada una de ellas el hongo podrías vivir la alga puede vivir también pero la unión de ambos genera un nuevo organismo que se llama líquen y esa por ejemplo es una relación simbiótica porque al unirse pueden proliferar de mejor manera y pueden vivir mejor entonces como la interrelación se genera de tal manera que se genera un nuevo organismo y este organismo tiene mejor competencia frente a su propio ecosistema porque ha unido dos organismos tenemos que pensar que tenemos la célula eucariota que es la célula que tenemos en nuestro cuerpo con su sistema membranoso yendo membranoso bastante definido y tenemos las bacterias que son las que hemos estado hablando que son más de origen prokaryota es decir no tienen esta organización de alguna otra manera las bacterias podríamos pensar que son células eucariotas menos evolucionadas entonces de alguna otra manera podemos pensar como pensó Lindmar Gullis que la célula eucariota la célula más evolucionada o sofisticada es la unión de una célula primitiva con una bacteria por ejemplo existió entonces esta unión endosimbiótica que generó la célula eucariota y esa es la teoría endosimbiótica de Lindmar Gullis Lindmar Gullis es la bióloga que demostró que a diferencia de lo que hemos hablado recién de la competencia es que la cooperación es la que lleva al éxito ella creó una teoría que se llama la teoría endosimbiótica aquí tengo una frase que dice la simbiosis es la coexistencia mediante un contacto físico de dos o más especies diferentes de organismos durante la mayor parte de su vida ha sido un mecanismo fundamental de la evolución para producir cambios evolutivos rápidos las relaciones simbióticas que se convierten en permanentes son más eficaces que las mutaciones a la salud que es un poco la teoría de Darwin lo de las mutaciones a la salud ella tiene un libro que yo se los entregué a algunas personas pero los que no tengan me pueden mandar su correo y yo les puedo mandar este libro de Lindmar Gullis que se llama Planeta simbiótico donde ella a la luz de sus investigaciones repiensa las teorías de la evolución como competencia y promueve esta nueva teoría de la endosimbiosis que dice su teoría de la endosimbiosis de manera bastante general dice que hay una célula primaria en las primeras etapas de la formación del universo y luego la formación del mundo y que se produce una endosimbiosis una entrada de estas bacterias que estaban en el sistema extracelular y al entrar estas bacterias a la célula esta célula pudo entonces establecer un sistema mucho más sofisticado entonces la simbiosis de una bacteria con una célula la que produjo la célula que nosotros tenemos ahora la célula eucarionte la célula evolucionada se produjo por la inter unión la interdependencia de una célula primitiva con una bacteria por ejemplo que generó también las mitocondrias como también hemos dicho que una mitocondria es de alguna otra manera como una bacteria menos desarrollada porque las mitocondrias también producen sus propios genes y eso en general es muy poco común no hay ningún otro organelo en nuestras células de las células eucariontas que tengan sus propios genes porque los genes están en el núcleo de la célula entonces esto explica de alguna u otra manera y con mucho análisis que comenzó a hacer Lin Margulis explica por qué estas mitocondrias que generan a su vez la energía porque hablamos en un momento también del sistema energético como este sistema energético se va va realizando un balance dentro del dentro del organismo a través de las relaciones de la catálisis en general cómo estas bacterias producen estas bacterias devenidas en mitocondrias en estos organelos producen moléculas energéticas como las moléculas del ATP y a su vez tienen sus propios genes para producir sus propias proteínas de hecho también sabemos que las mitocondrias se habla de la eva mitocondrial porque cuando se produce la fusión de los pronúcleos del espermio con el lobocito el espermio no trae mitocondrias solo trae el núcleo trae solamente material genético y las mitocondrias que nosotros y todas nosotros y nosotras tenemos son las mitocondrias que están en el lobocito entonces se habla de una eva mitocondrial porque es la mitocondria a través del lobocito el que se va producido todas las mitocondrias que tienen los hombres y las mujeres y todo el espectro entre hombres y mujeres tienen las mitocondrias provenientes de los ovocitos no de los espertos entonces ahí solamente hay una línea materna se habla pero es complejo eso también en relación a lo que hablamos porque la biología inclusive ahí le da un rol social a la línea y dice la línea materna pero no necesariamente es materna pero ahí vamos a ver también cómo es el lenguaje social se ha integrado tanto al lenguaje biológico que ya lo hace parte y quería terminar con un ejemplo de otro simbionte que en esta idea de la interrelación para discutir esto que hablábamos del exterior y el interior que es otro simbionte que estudió bastante Lynn Margulis y que se llama Michotricha paradoxa este es un fue muy interesante cuando lo descubrieron porque nosotros sabemos que las termitas está en el imaginario popular que las termitas se comen la madera nosotros sabemos que es muy complejo digerir la madera tiene que haber algún sistema que permita esta digestión de la madera y se estudió en el tubo digestivo de la termita y se encontró a este simbionte que este simbionte muchos organismos que son parte de un solo organismo que permite la degradación de la madera quiero leerles aquí un fragmento de un texto de Mark Wulis en que ella dice sobre este microorganismo que encontraron y que para ella fue muy importante entender en esta relación la simbiosis como puede un organo en esta relación entre el self y el non-self entre lo que es propio que esto propio sea a su vez muchas veces otros propios entonces rompen con esta idea tan sencilla de que nosotros somos uno o sea ya vimos que con la microbioma los organismos vivos los seres humanos somos más bacterias que células humanas pero aquí estamos hablando de un microorganismo que vive en el intestino de una termita bajo la lupa de pequeño aumento dice Nimar Wulis mi chotricha paradoxa parece un ciliado nadador unicelular sin embargo dice bajo el microscopio puede verse que está constituida por al menos cinco tipos distintos de duras es decir este organismo es a su vez cinco tipos distintos de otras criaturas externamente lo evidente es que es un tipo de organismo unicelular clasificado como protistas pero al interior de cada célula nucleada donde cabría encontrarse la mitocondria hay diversas bacterias esféricas nuevamente la idea de la mitocondria cercana a la idea de la bacteria en la superficie donde deberían estar los cilios hay 250 espiroquetas treponemas helicoidales similares a las del tipo causante de las cifres es decir como dice acá en la superficie esto que se ve acá aquí en este simbionte hay al menos 250 espiroquetas treponemas helicoidales que son similares a las que causan las cifres esta enfermedad de transmisión sexual así como un contingente de 250 bacterias con forma de barra vacilos que podrían estar por acá además hemos descripto 200 espiroquetas de una variedad más grande y la hemos denominado canaeloparolina darwinienesis entonces en este propio organismo podemos ver que hay muchos organismos viviendo en un mismo organismo a su vez estando dentro del tubo digestivo de la termita que nos explica entonces cómo podría haberse generado este organismo y de alguna otra manera tenemos aquí un esquema que es similar al que veíamos anterior y que puede ser que una explicación sea la simbiosis de distintos tipos por ejemplo de células procariontas que son anaerobias es decir estas células procariontes cuando decimos anaerobias no podían hacer respiración celular no podían respirar por sí solas necesitaron que ciertas bacterias aeróbicas que pueden vivir en oxígeno y que pueden generar cierto tipo de respiración celular se integraran a esta célula en un aspecto endosimbiótico porque ambas ganan pueden tener refugio una y la otra puede respirar y a su vez después se pudieron unir por ejemplo algunas algas algunas bacterias hasta la producción de estos organismos que son verdaderos simbiontes es decir son muchos organismos viviendo en un organismo aquí lo quiero dejar por hoy por si es que acaso existiera alguna pregunta para después seguir con la otra en la otra sesión hablando sobre esto pero me gustaría volver a la diapositiva para cerrar esta conversación que nuevamente aquí lo que hemos hablado en esta sesión es que hemos tratado de redefinir las relaciones de lo que es propio y lo que no es propio y frente a estos por ejemplo simbiontes que son parte de ciertas relaciones psicológicas cómo entender lo propio es decir lo propio siempre es más complejo de lo que realmente estamos pensando cuando hablamos de lo propio eso no sé si existe alguna tiene alguna pregunta o algún comentario no sé si alguien quiere decir algo aquí Daniela dice ninguna pregunta por mi parte muchas gracias Jorge gracias a ti las personas que quieran tener el libro de Margulis escríbanme su correo y yo les puedo reenviar este libro de Lynn Margulis de esta bióloga que construyó esta teoría ella murió en el año 2011 Lynn Margulis Valeria ¿estás ahí? aquí estoy ya genial parece que no hay preguntas no hay más preguntas no sé si tú tienes algo que decir o estamos bien entonces si no hay más preguntas ahí llegó un mail para el envío de la bibliografía de Daniela Poblete bien agradecemos a los participantes al profe y a esta instancia y recordar que la próxima aquí también la próxima sesión serían dos semanas más y sería entonces el día y ahí vamos a seguir hablando de los microorganismos y estas relaciones simbióticas sería el primero de diciembre y como estas son abiertas en el en el en la página del doctorado del DIV aparece va a aparecer ese lunes donde estaría el link para poder conectarse entonces nos vemos el primero de diciembre exactamente muchas gracias Jorge muchas gracias a todos por conectarse y hasta la sesión número 8 son 10 sesiones en total así que nos vemos entonces nos quedan todavía ¿cuánto dijiste? tres sesiones ¿no es cierto? claro quedan tres sesiones y en esas sesiones vamos a seguir entrando y discutiendo también cómo este mundo de lo microbiológico burla muchas condiciones naturales o heterosexuales que conocemos en el mundo de lo humano pero que si nos acercamos al mundo de lo microbiológico vamos a ver que hay distintos tipos de sexos distintos tipos de géneros y que y que es importante acercarse a eso porque burlan de alguna u otra manera esta condición binaria en la cual nos desarrollamos una condición que además estamos en un en un sistema biopolítico que impide la generación de de más géneros en en nuestra sociedad cuando la naturaleza misma nos presenta una cantidad infinita de de géneros y sexos hermoso voy a leer aquí un comentario de uno de los participantes dice millón de gracias eres un divulgador estupendo me da pena haberte encontrado tan tarde te quedo muy agradecido y muchas gracias nunca es tarde nunca es tarde así que eso Paquito Nogales te puedes conectar a las tres siguientes sesiones y aprenderás mucho más gracias por todo muchas gracias gracias a ustedes bien entonces despedimos esta sesión y muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias 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 ¡Gracias!